¿Dónde vas con eso? Al cole. Nos han dicho que tenemos que llevar una foto de nuestros padres. ¿Ah, qué? Para una redacción. Tenemos que contar cómo son, a qué se dedican... ¿A qué se dedican? ¿Eso te hacen hacer? A mí no, a todos. Yo no sé por qué en el cole tienen que enterarse de nuestros chismes. Que la mamá se muriera no tiene ningún chisme. No, eso no. Porque tu padre era un piernas del que nunca más se supo, sí. Igual que el de este. Ya te digo, a mí me mandaron lo mismo hace un par de años. Y bien que se cachondearon conmigo. Tú pon que vuestra madre era muy buena. Y que tu padre era negro. Vale, aburro. Anda, guarda esa foto donde estaba, que no quiero verle la cara a ese. A ver, a ver la foto. ¡Loli! ¡Venga! ¡Os llevo! Mira que era feo, ¿eh, tu padre? Vale, venga, vamos, Robert. Vamos, Edgar. Cierra la puerta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!